Hola amigos, bienvenidos a otro video más Bueno, hoy les tengo una receta muy rica Vamos a hacer un filete de pescado Este va a ir empapelado Y lo vamos a acompañar con una salsita Una salsita roja que ya tengo aquí preparada Y le vamos a poner unas verduritas ahí Que serían champiñones, calabacitas, papa Y epazote Y esto va a ir gratinado Va a quedar muy delicioso No se pierdan la receta Vamos a comenzar con los ingredientes Bueno, vamos a necesitar unos filetes de pescado Estos son de su preferencia del pescado que más les guste Y también la cantidad va a ser pues los que ustedes necesiten, ¿verdad? Aquí tengo 150 gramos de champiñones O hongos, como los conozcan Dos calabacitas Una papa Y unas hojitas de epazote También tengo aquí una salsita roja Que yo ya tenía preparada Mantequilla Sal y pimienta al gusto Queso para gratinar Del de su preferencia Puede ser manchego, oaxaca, mozarella, asadero Del que a ustedes les guste Y papel aluminio Esos serían todos los ingredientes que necesitamos Vamos a comenzar con nuestra receta Bueno, aquí ya vamos a comenzar Primero que nada vamos a pelar la papa Y vamos a picar todas las demás verduras Gracias Gracias Bueno, ahora sí vamos a comenzar a preparar nuestro filete primero que nada vamos a poner una hoja de papel aluminio de este lado brillosito que es el que conserva más el calor le vamos a poner aquí un poquito de mantequilla para que no se nos vayan a pegar nuestros vegetales y le vamos a poner una capita de vegetales papitas unas calabacitas y un poquito de champiñones abajo tenemos también aquí unas hojitas de epazote le vamos a agregar tantita sal un poquito de pimienta aquí también encima ponemos nuestro filete igual le ponemos un poco de sal y pimienta por los dos lados pueden ocupar unos guantes y así lo requieren o pueden ocupar sus manos bien limpias ya saben para este procedimiento y ya en la parte de arriba ya nada más le vamos a poner lo que es la salsita ponen aquí unos champiñones otras hojitas aquí de epazote y ya por último le agregan aquí el quesito y pues ya lo vamos a cerrar y ese mismo procedimiento lo vamos a hacer con todos los filetes vamos a hacer con todos los filetes miren yo los voy a poner aquí a que se cocinen en esta vaporera los voy a poner por 15 minutos nada más porque el pescado pues se coce muy rápido y la verdura la partimos en bastoncitos muy delgaditos entonces también se van a cocinar muy rápido los dejamos 15 minutos y pues ya le apagamos ya estarían listos como detalle adicional les voy a comentar que esos 15 minutos van a ser se los vamos a contar más bien a partir de que empiece a hervir el agua de la vaporera pero si ustedes los hacen también en un sartén sobre un sartén los pueden hacer si no tienen vaporera sería el mismo tiempo nada más que sería un fuego muy bajito serían 15 minutos también a fuego bajo bueno amigos y así es como nos quedó este filetito de pescado gratinado con champiñones y algunas otras verduritas miren que rico bien delicioso y prepárenlo de verdad les va a gustar queda bien suavecito también miren bien cocido que está este pescado queda muy rico bien delicioso prepárenlo espero les haya gustado esta receta y nos vemos para la próxima cuídense adiós también les quería comentar que la salsita roja esa la hice muy sencilla nada más puse a cocer dos jitomates un chile serrano un ajo y un pedacito de cebolla todo cocido le quité el peñequito al jitomate y lo licué todo y así así hice la salsita muy sencilla por si la quieren preparar como yo o si quieren hacer su propia salsa a su gusto también verdad y no olviden que siempre les dejo la lista de ingredientes en la descripción del video y ahora sí adiós adiós